Hoy pues vamos a dictar una conferencia No es el método que suelo utilizar en mis clases Normalmente sigue un método discursivo un poco diferente Pero se convocó como conferencia y es una conferencia lo que voy a dar Entonces no sé si después está a la disposición de ustedes Ya eso lo veré con la dirección Si les interesará tener el texto pues es mucho gusto Por lo tanto voy a leer mi texto Vamos a hacer comentarios sobre esta lectura Y al final yo pienso que estaré hablando Siempre digo lo mismo pero después me paso Unos 45 minutos más o menos En realidad una hora Y después pues tendremos tiempo para intercambiar y escuchar preguntas No obstante cualquier intervención que interrumpa el desarrollo de la lectura No hay ningún problema Pueden levantar su mano y por favor hacerlo coloquial Si así nos viene bien Por mi parte no hay ningún problema Al contrario Estoy forzándome un poquito Los que ya han venido a mis clases Saben que no suelo hacer lecturas Sino necesitar una clase a viva voz Pero quería cumplir exactamente con los requisitos de lo que se convocó Y lo que ustedes vinieron a escuchar Tengo una compañera nueva Ya nos presentamos Si quieres Ay perdón Buenas tardes soy Tania Y soy del colegio de teatro Uy teatro que bien ¿Tienes algún campo de especialidad, de trabajo? Sí, estoy haciendo una recapitulación a partir de la invasión española en el territorio mexicano Para escribir una obra que enlace al futuro mil años después de la invasión Que se combina con un poco de problemática ambiental Visionada hacia el futuro Pero vi el título de la conferencia y me pareció muy interesante Muchísimas gracias por venir Ojalá le sea útil Y entonces usted es dramaturga Sí, y actriz también Y actriz también Bienvenida Gracias Bueno, yo me presento brevemente También soy profesora En estos momentos me encuentro en una beca postdoctoral aquí en la UNAM Con un programa bastante intenso de trabajo Que se ha ido cumpliendo ya termino este mes Todavía nos quedan pues algunas actividades públicas La próxima semana un encuentro con tesistas Más bien sobre proyectos de trabajo Conversar un poco sobre cómo investigar en la contemporaneidad Cuáles son los retos que nos plantea Nuestro tiempo en el campo de la investigación Y estará más dirigida a un diálogo Y a un intercambio con los tesistas que asistan Están igualmente invitados Va a ser el miércoles próximo Y el otro miércoles vamos a tener ya un evento final Donde voy a presentar algunos avances de la investigación Que he estado realizando durante este periodo de estudio postdoctoral aquí en la UNAM El tema de la investigación que he estado realizando Es sobre los indigenismos antillanos Es un tema realmente bastante novedoso En el sentido de que no se piensa el indigenismo en un territorio Donde al parecer no hubo ya indígenas En los procesos que siguieron al genocidio inicial de la colonización Entonces qué pasa cuando ese indio se construye Como parte de una identidad necesaria Para construir esa cuestión tan inherente al individuo y a la sociedad Que es saber que tiene raíces Entonces cómo se construyen esas raíces Cuando el indio no está Es un poco el tema con el que estoy trabajando Y por supuesto generando todo un universo No comparatístico Pero sí tomando como referente En México Que fue junto con Perú Los grandes conductores De esta territorialidad Del indigenismo En Latinoamérica durante el siglo X Pero sobre todo en México Aunque inevitablemente También a Perú Porque son los dos grandes polos De conducción De este identitario elemento Que fue el indigenismo Entonces están invitados Igualmente Me daría mucho gusto Que a lo mejor los temas Les puedan resultar de interés Soy profesora titular Profesora consultante De la Universidad de La Habana Hice mis primeros estudios aquí en México Como posgraduada Siempre México ha sido para nosotros Los andillanos Un referente Un punto de encuentro Un lugar casi imprescindible En nuestros procesos de formación Y por esa razón Pues cuando terminé mis estudios universitarios Que ya decidí encaminarme En esta especialización De los estudios de arte del Caribe Pues vine a México Y después mi tesis también versó Sobre un referente mexicano Dentro del arte cubano Sobre todo el arte de la vanguardia cubana Que envió hacia México Con mucha intensidad Durante aquellos años 20, 30 En un proceso posterior En el caso de México A la revolución Y a la democratización artística Creada con el proceso De la revolución mexicana Y bueno, como ese proceso influyó Intervino en la construcción De los imaginarios artísticos Y culturales De la vanguardia cubana Que lo tomó Sin duda alguna Como referente muy consciente Y con mucha intencionalidad De lograr Algo que en Cuba Se hacía mucho más difícil Porque no se había producido Una revolución Como la que había habido En México En 1910 Pero lo intentaron Y por eso mi tesis se llama Proyectos de artistas cubanos En los años 30 Todo quedó en proyectos Pero justo Estudiar esos proyectos Era una manera de estudiar La ideología De esa vanguardia Y los procesos de idealización Incluso utópicos Que en muchos casos Tuvieron lugar Para el caso de México Entonces Bueno, eso ocurrió hace muchos años Como pueden imaginarse Ya han pasado Más de 30 y tantos años Desde que vine aquí Ya estudié aquí Ya después siguieron Muchos otros países Muchas otras becas ¿Por qué? Porque decidí dedicarme A los estudios de arte Del Caribe Lo que significaba Abrir una especialidad En el caso cubano Y no solo cubano Ahora estamos tratando De abrir Estos campos de especialidad En México Donde cuando vine A estudiar Pensando Los isleños Siempre pensamos Que en los continentes Está todo Entonces Ese síndrome De insularidad No de inferioridad Sino de insularidad Nos hace pensar Siempre ¿Verdad? En venir a buscar Lo que estamos creyendo Que está ya En los continentes Y mi experiencia Cuando vine acá A estudiar Ya por el año 83 O 84 Ya de un grado Fue que La doctora Teresa De fondo Entonces Que fue quien Me recibió Me dijo Mire Su tema es fundamental No hay nada Sobre eso Aquí no tenemos Nadie Que la pueda Tutorial Pero no importa Le estamos creando El espacio Para que usted Investigue Y la vamos a apoyar En todo Eso es mío Realmente Fue una experiencia Muy interesante Que cuando la cuento En otros lugares La creen De que una universidad Del prestigio De esta Te abra las puertas Y te diga Ahí está todo No tengo Quien te dirija Pero investiga Y busca Si te vamos a apoyar Y entonces Eso siempre Lo he agradecido Y ojalá pueda A través de todos Estos Estas conferencias Estos encuentros Y otras ideas Que estamos formalizando Para el futuro Inmediato Con la universidad Pues los estudios Del Caribe Puedan encontrar El espacio Que merita Aquí en México Y en la Universidad Nacional De México Yo les voy a hablar Hoy entonces De los imaginarios Artísticos Y del pensamiento Descolonizador En el Caribe Contemporáneo Y en esta conferencia Vamos a entender Aspectos esenciales De la formación De un imaginario Artístico En el Caribe Tomando en cuenta Algunos de sus Principales Antecedentes Y destacando El fundamento Descolonizador De un pensamiento Visual A partir de lo que En medio De la gran Diversidad Cultural De la región Constituye Un elemento Aglutinador Para sus Estrategias Artísticas Contemporales La colonialidad Y cuando hablo De la colonialidad Me estoy Repiriendo A ella En términos Que superan La noción Del colonialismo Tal como Lo han pensado Los más Importantes Teóricos De los llamados MCD Es decir Modernidad Colonialidad De colonialidad Es decir Una forma De persistencia Del colonialismo Más allá De independencias Ganadas U otorgadas U otorgadas Es decir Es algo Que logra Permanecer En el sujeto Colectivo Y en su subjetividad Aun cuando Las condiciones Políticas Se hayan Modificado La decolonialidad Es entonces Un fundamento Crítico De interpretación Y análisis Para nosotros Investigadores De las ciencias Sociales Y humanistas En la contemporaneidad Latinoamericana Y caribeña Que se expresa En una gama De actitudes Y reacciones Porque tiene Perfiles Multidimensionales No se expresa De una sola Y única manera Tiene una Un nivel De expresión Multidimensional Al revelarse Como colonialidad Y descolonialidad Del ser Concepto Desarrollado Por Walter Miñolo Y Silvia Winter A partir De la lectura Crítica Sobre el Fascismo Bajo la Influencia De los textos De Franz Fanon Y además Es una experiencia Colonial Del sujeto Otro concepto Clave A tomar En consideración Tema central Para el Caribe Una región Donde esta figura El sujeto Colonial No es solo Histórica Sino también Actual Por la permanencia Del estatus De colonia No solo Como estructura De poder Vigente Sino Como resultado De una colonialidad Latente Aún En la subjetividad En los imaginarios Que supera Como ya decía Las independencias Ganadas U otorgadas La dimensión Entonces Subversiva Que adquiere El término De giro De colonial Es esencial Cuando la pensamos En su dimensión Ontológica Y en su dimensión Cosmositiva Ambos Aspectos Esenciales Cuando hablamos De arte Hay una ontología Y un modo De conocimiento Que están implícitos En los procesos Mismos De la creación Estos procesos Y este giro De colonial Se comprende Como procesual Y proyectivo Estamos montados En él Este giro De colonial No se resolvió Con las independencias Estamos ahí Y es parte esencial De las tareas Científicas Investigativas Académicas De la contemporaneidad En nuestras universidades Latinoamericanas Y caribeñas Esta noción Proyectiva Del giro De colonial La comprendió Muy tempranamente Y muy bien M.S.C.R. En un texto Fundamental Sobre esta cuestión Que es El discurso Sobre el colonial Esa noción Proyectiva Y procesual Del giro De colonial Abarca Diversas zonas De reflexión No solo El Caribe Latinoamérica Forma parte De esta reflexión Latinoamérica Toda Lo que significa Comprender también Un punto de giro En las autodefiniciones De nuestros pueblos Y especialmente Para el Caribe La posibilidad De anclar Las islas A una problemática Común Con la tierra Continental Latinoamericana Un tema Que me interesa Sobremanera Y al que dedico Muchísima atención En todos mis En mis ensayos En mis conferencias Es decir Superar La dimensión Náufraga De las islas Del Caribe Y entenderla De una perspectiva De relación Mucho más coherente En lo histórico En lo cultural Con el continente Significa además Aportar Al pensamiento Latinoamericano Una dimensión De la diversidad No se trata Para nada De pensar En el anclaje De las islas Ignorando Sus particularidades Y sus diversidades Todo lo contrario Significa Entender Latinoamérica Y el Caribe Como territorios De la diversidad Territorios Que se enriquecen Justamente En esa dimensión De lo diverso Repensarnos Entonces Culturalmente Desde esas nuevas Posturas críticas Descolonizadoras Implica Una toma De posición En los territorios Del poder Que abarcan Los de muchas Esferas De la espiritualidad Cito A Nelson Maldonado Como por ejemplo También El rol Que ocupa Este problema En las epistemologías Que utilizamos Y las tareas Generales De la producción De conocimiento Fin de la cita La historia Moderna De la empresa Colonial Es lo más Común Al constructo Que sostienen Los imaginarios Caribeños Hasta la Contemporaneidad Si bien No resultaron Idénticos Sus modos De operar De los diversos Colonialismos Que se implantaron En la región Con los ingleses Los franceses Los hispanos Los neerlandeses No cimentaron Las bases De sus colonialidades Sobre formas Económicas Y sociales Idénticas Es decir Todos Tuvieron en común La inauguración De una colonialidad De base Contradictoria Por la índole Misma De su inserción Dentro del sistema Capitalista Mundial Regido Por los patrones De valor De Europa Occidental Y tuvieron Además Increíblemente La esclavitud Como forma De organización Social Para agonizar Aún más Esos elementos Contradictorios Entre la modernidad Y la colonialidad La comprensión Entonces Del poder De la colonialidad En su carácter Multidimensional Una idea Que aportó Tempranamente Aníbal Quijano Está en la base De muchos otros De sus propios aportes Al comprenderla Esa multidimensionalidad En interrelación Con otras formas De explotación Y dominación Incluidas Las culturales Decía él Es decir Ese proceso De una colonialidad Que Atraviesa Que es transversal A los procesos sociales Implica también Nociones Culturales Que quedan En los marcos De un rezago histórico En relación Con el llamado Fin del colonialismo Esa tendencia Por tanto Como decía Es una Aporta Un soporte crítico Como clave Fundamental Para no continuar En la tarea Reproductiva De las formas De colonialidad Del poder Del saber Y del ser Aún más allá De la existencia Misma Del colonialismo En nuestras tierras Se trata Precisa Nelson Maldonado Torres Uno de los más jóvenes De este grupo De los MCD Entre los más jóvenes Pensadores De este grupo Se encuentran Sobre todo Dos puertorriqueños Nelson Grofegel Y Perdón Roberto Grofegel Grofegel Y Nelson Maldonado Torres Es bien sintomático E interesante Que sean justamente Dos puertorriqueños Los que nos estén Aportando En términos Contemporáneos Miradas críticas Y relecturas Críticas Que no solamente Parten De Düssel Y de todos Los fundadores Sino que están Releyendo Desde sus propios Contextos Es decir Un contexto De colonialidad Esto introduce Sin duda Un giro También importante A tomar en consideración En este pensamiento Y dice Maldonado Torres Que ese giro De colonial Es En sí mismo Un giro Humanístico Es decir Nuevas epistemologías En el campo Del pensamiento Humanístico Requiere Una consideración Y una toma De posición Ante esta valoración Del giro De colonial Y lo precisa Así El giro De colonial Representa En primer lugar Un cambio De perspectiva Y de actitud Que se encuentra En las prácticas Y en las formas De conocimiento De los sujetos Colonizados Segundo Implica Implica un proyecto De transformación Sistemática Y global De las presuposiciones E implicaciones De la modernidad Es una crítica A la modernidad Entendida En el sentido En que estos pensadores Latinoamericanos De finales De los 90 Introdujeron Con sus nociones De No hay posibilidad De pensar Lo moderno Sin el colonialismo Y el colonialismo Es una derivación Esencial Del universo De la modernidad No hay forma De poder romper Un eslabón De relación Entre un y otro Pero además Eso implica La postura crítica Al comprender La modernidad Desde un pensamiento Sobre todo En Latinoamérica Y el Caribe De colonialidad Y de decolonialidad Son como partes De un mismo sistema Por su parte Walter Miñolo En su libro Historias locales Diseños globales Colonialidad Conocimiento Subalterno Y pensamiento Fronterizo Precisa Que los lenguajes No son solo Fenómenos Culturales En los que la gente Encuentra Su occidentalidad Hablamos Castellano Hablamos Inglés Hablamos Francés En estas tierras Y parecería Un dato Identitario De nuestra occidentalidad Las lenguas Que hablamos Lenguas impuestas Dentro del marco De la contradicción Modernidad Colonialidad Dice Miñolo Estos son también Es decir El lugar Donde el conocimiento Está inscrito En esas lenguas De las cuales Nos hemos apropiado Obviamente Y que fueron En su momento Lenguas impuestas Y hoy día Y hoy día Interceptan Elementos esenciales De la formación De nuestra De nuestras epistemologías Y de nuestro pensamiento Dice él Allí Está también Inscrito El conocimiento La colonialidad Del poder Precisa Y del saber Engendra Pues Otra colonialidad La colonialidad Del ser Esta tríada Sobre la cual Se han construido Las bases De un reposicionamiento Crítico Del pensamiento Latinoamericano Y caribeño En la contemporaneidad No son imprescindibles Para comprender Entonces Por qué A nivel De los imaginarios Artísticos Y cómo Desde esos imaginarios Artísticos Interceptados En esas subjetividades Donde poder Ser Y saber Se encuentran También En conexión La base De la comprensión De un pensamiento De colonial No puede ignorar Las subjetividades Desde las que se crean Es decir Hay una zona De los subjetivos De la espiritualidad En la cual Se están produciendo También Fenómenos Inevitables Por las condiciones De transversalidad Que estos tres factores Han tenido En los procesos De Latinoamérica Y el Caribe Y una dominicana Alana Loewa Residente en Alemania Ha precisado Sobre esta cuestión Cito No es posible Separar El ser Del quehacer El hombre De su entorno Y de su propia memoria Y muchísimo menos De su fantasía Por lo tanto La fantasía La subjetividad Que la crea Los imaginarios Desde los cuales Se construye Están también Marcados Por un conflicto De poder Que inevitablemente Cuando desea Entrar al universo De lo decolonial Como forma de pensamiento Tiene que ser Subversión Ahora ¿De qué subversión Estamos hablando? Del acto De reacción Política Que también Lo incluye Pero no es el único Creo que Observar La manera En que el pensamiento De colonial Latinoamericano Y caribeño Transita Por zonas Subversivas De los imaginarios Culturales Y artísticos Es fundamental Y entonces Retomo Este aspecto De la lengua Al que se ha referido Walter Millo Autores caribeños Como George Laming Como Kamau Bratsway Han verificado En sus textos La base Lingüística De un conflicto De colonialidad Que permanece Hasta nuestros días Y está en la base De toda su escritura Kamau Bratsway Creando una escritura Otra Que justamente Dialoga En su ritmo En su fonética Con formas Que no necesariamente Vienen Del inglés De la norma Inglesa Sino de una norma Otra Una norma Nacida De la resistencia En el Caribe A un lenguaje Impuesto Que se ha popularizado Que se ha hecho Rítmico Que ha tomado Otro carácter Performativo Diferente Al inglés Original Por lo tanto Desde los universos De la oralidad De la escritura Se pone de manifiesto Se pone de manifiesto El dilema Conceptual Del lenguaje Hay un texto Clave De George Laming Los placeres Del exilio Del exilio Donde examina Con lujo De detalles En su propia Experiencia Además Que después Se revierte En su novelística En su poesía Como también En Bratsway Este conflicto De base lingüística Es decir Hay un problema De lenguaje Que es clave En los conflictos En torno Al pensamiento Emancipador Y al pensamiento De colonial Por lo tanto Repito La oralidad La escritura Ponen de manifiesto El dilema Conceptual Del lenguaje En las condiciones De la colonialidad La interpelación El discurso Cómo se interpela Cómo se discursa En relación Con este conflicto Son problemas centrales Para la condición De subalternidad De los sujetos Coloniales En los nuevos ejes De la colonialidad Podríamos entonces Preguntarnos Si para los lenguajes Visuales Se producen Procesos similares A los de la lengua Hablada o escrita Tomando en cuenta Que ese lenguaje Visual Es aparentemente Universal Por ser un lenguaje De signos Y por lo tanto Con una base Comunicativa Más extendida Que el lenguaje Escrito O el lenguaje Oral Desde la experiencia De las múltiples Lenguas La simulación De no ser Lenguajes Dominantes E impuestos Se presenta Del mismo modo En el universo De lo visual Es decir Aceptamos Que el castellano El inglés El francés Fueron lenguas Dominantes E impuestas Y que lo diga México Con más de 60 y tantas Lenguas Todavía Sobreviviendo Como experiencia espiritual De conservación De una lengua Originaria Por lo tanto ¿Es esto un problema Para las artes visuales? Es mi pregunta Esa simulación De no ser un lenguaje Dominante O impuesto Se presenta Del mismo modo En el campo De lo visual La posibilidad De una aparente Interpretación Más allá De la necesidad De un traductor Nadie Por lo general Pide un traductor Ante una obra de arte Cuando usted Le hablan En otra lengua Por lo general Usted Tiene un intermediario Tiene un traductor ¿Cómo se expresa Entonces En los territorios Artísticos Y en sus imaginarios La colonialidad Del poder A través del lenguaje? ¿Cómo entonces Producir El giro De colonial Hacia un pensamiento Visual Descolonizador En tiempos Contemporáneos? ¿A partir De qué lenguajes? Hoy Por ejemplo En el campo De la literatura Y del discurso Se comprende Muy bien Que una figura Como el propio Bradway Es un artista Es un creador Del universo De la resistencia Cultural Caribeña Por el modo En que hizo Del lenguaje Una contrapartida Rompió La lógica Del sistema Lingüístico Proveniente De la tradición Inglesa Lo mismo De alguna manera Está también En En George Lamin Es decir No es no usarlo Es hacer Entrar ese lenguaje En la lógica De una nueva Forma de pensamiento Algunos creen Que eso quiere decir Eliminar Lo que también Nos legaron La colonización Y la colonialidad No es negarlo Es darnos cuenta De que lo usamos De otra manera Y en esa nueva Lógica De uso De los lenguajes Impuestos Hay ya Una base De rompimiento De la lógica Colonial Y un acto De decolonialidad Entonces Esta conferencia Quisiera Preguntarse Cómo interactúan Las imágenes En los imaginarios Artísticos Del Caribe Cómo Desde la apropiación Creadora De esos lenguajes Se construye Un pensamiento Descolonizador Y cuáles Son algunas De las estrategias Que adoptan Estos lenguajes En la contemporaneidad Para lo que quisiera hacer Intentarles demostrar Necesito una cierta Genealogía De las imágenes En el Caribe En los espacios Caribeños Me parece prácticamente Imprescindible Pues El Caribe Fue Imagen Imaginada Desde los tiempos Mismos En que sus muchas Islas Entraron a las Crónicas De los primeros Descubridores Y los primeros Conquistadores Aquellas descripciones Impiraron Las primeras Ilustraciones Dibujos Y grabados Que acompañaron Los textos Desde la escritura Y la cartografía Se construyeron Los imaginarios Genésicos De América Porque el Caribe El Caribe El Caribe fue Un configurador Genésico De los imaginarios Europeos Sobre el nuevo mundo Sobre las nuevas tierras Entonces los europeos Y el mundo occidental Que tanto valor De credibilidad Otorgó a lo escrito Recuerden que no hay modernidad Sin la imprenta La imprenta La imprenta es uno De los elementos Claves De toda la conducción Moderna Por lo tanto El texto escrito Y diseminado A través de la imprenta Fue fundamental Y por otro lado Los figurados Los representados Que ilustró esos textos Que iban acompañando Esos textos Mayormente hechos Sin jamás haber puesto Un pie en América En el Caribe Que era la tierra conocida Hasta 1519 Que se entra Al territorio De Veracruz 25 años Han pasado Desde 1422 Cuando aparece La posibilidad De una extensión De tierra En el espacio continental Esos 25 años De formación De una base De pensamiento Sobre América Tuvieron lugar En el área Del Caribe Por tanto Esas imágenes ¿Verdad? De una gran pregnancia La imagen Tiene una posibilidad Que no tiene el texto Y es su pregnancia Es una cualidad De la imagen La capacidad De permanecer En nuestros sistemas Visuales Y de representación Visual Sin una lectura En secuencia Es decir La noción De temporalidad En el impacto Visual Se reduce Usted mira Capta Y su memoria Conserva La lectura Requiere Un proceso Y por supuesto Interviene La lengua Que ya sabemos Que si usted Está traducido Al francés Usted no lo va a leer Si su lengua Es la inglesa Al parecer Eso no ocurre Con las imágenes Como decía ahorita Esa pregnancia Concedida A la imagen Es además Algo Que es una cualidad Del pensamiento Europeo Occidental Por dos factores Fundamentales Uno Toda la tradición Greco-Romana Que fue Tremendamente Sensible A la imagen Y en segundo lugar El mundo medieval Que precedió A esta modernidad Capitalista Que se está gestando En el siglo XV Y todo ese mundo De base Medieval De base Católica Medieval Fue Profundamente Marcado Por el mundo De las imágenes Las razones De esta paradoja ¿Verdad? Superan La dimensión De batístico Y se adentran En ciertas zonas Del universo Antropológico Y cultural De esta región Difícil Sería Comprender La matriz Cultural Del Caribe Sin El aporte Esencial Que significaron Las tantas Imágenes Que se acumularon A través del tiempo En esta región Para ofrecer Una visión Del pasado Que sin duda Es esencial Para el presente Y las tantas Otras Que quedaron Ocultadas Devaluadas Devaluadas Diabolizadas En las coyunturas Históricas Que vivió La región Y además Por la dimensión Hegemónica De todos los poderes Intaurados Todo ese universo Todo ese universo Visual Quedó al margen De los sistemas Intaurados Como valores De representación Visual De una colonialidad Dominante Todos En la zona De la subalternidad Todos En la zona De la diabolización Cultural De todos estos Pueblos Migrantes Que son base Constitutiva De la matriz Cultural Caribeña Por lo tanto Hay un conflicto De la representación Que está Y es clave Fundamental Cuando queremos Pensar Cómo Abortar Desde los imaginarios Artísticos Contemporarios Ese pensamiento Descolonizador La colonialidad Del poder No desconoció El valor simbólico De las imágenes Pues ellas Eran portadoras De sentido Y en el Caribe Donde se reunió El mundo En el trayecto De cinco siglos Se congregaron También Sus imágenes Imágenes De África Imágenes De la India Imágenes De China Imágenes De los pueblos Originarios Que aún Cuando prácticamente Tuvieron Un desenlace Dramático En la historia También estaban allí Es decir Y repito Se congregaron Estas imágenes Pero no En existencias Paralelas Dentro de los marcos Del respeto A la diversidad Sino en medio De un panorama De imposiciones Y restricciones Al que no escaparon El lenguaje De los símbolos Visuales Como atributos Culturales De todos Los que llegaron En circunstancias Y condiciones De vida Desiguales Difícil Sería Comprender La constitución Del imaginario Artístico Del Caribe Contemporáneo Desconociendo Estas marcas Históricas Que van a ser Subvertidas Dentro de los Imaginarios Contemporáneos Desconociendo Desconociendo Por lo tanto Esta zona De alta Estratificación Social Generó Confrontaciones Interécnicas Y socioculturales Dentro de los Estrictos marcos De una Racialización Social De las Relaciones Sociales Marcadas por La esclavitud Y la Colonización El ambiente Fue Propicio Para los Cruzamientos Si no No existiéramos Hoy como Pueblos Mestizos Fue Increíble La violación De todas Las normas Establecidas Y los Códigos Impuestos Si no No seríamos Hoy Mulatos Mestizos Todo esto Estaba Prohibido En los Códigos De Relaciones Entre estos Grupos Por lo tanto El acto Subversivo Comenzó En la capacidad Humana De relacionarse Con su Similar Más allá Del color De su Piel Y todo Esto Generó Sin dudas Algunas Otros Cruzamientos Más o menos Solapados Más o menos Encubiertos Y con ello Las imágenes Persistieron Mutaron Se Transvistieron Este acto De Transvestimiento Que Implicaba Un proceso También De simulación En el acto Cultural De la Inserción E interconexión De imágenes Es de una Trascendencia Extraordinaria Para el área Del Caribe En ese proceso Histórico Hubo Exclusiones Superposiciones Con una Fuerza Enorme Se Construye Una Historia De las Imágenes En el área Del Caribe Proceso En el que He Trabajado Intensamente Durante Todos Estos Años Y allí Se encuentran Ciertas Claves Esenciales Para ese Conocimiento De una Matriz Cultural Caribe Para el Imaginario Artístico Contemporario Ese Entramado De imágenes De origen Diverso Que se van Transmutando Que se van Transvistiendo ¿Verdad? Debía nutrir Los fundamentos De un pensamiento Visual Lo que hubiera Significado Un cambio Estético Artístico A partir De la mirada Del observador Pero ¿Quién es El observador En términos Culturales E históricos? ¿Impuso Ese observador También Un lenguaje? ¿Me preguntaba ¿Verdad? ¿Quién es Ese observador? ¿Impuso También Un lenguaje Visual En el territorio Artístico Del Caribe? Una norma Artística Un modelo De representación Evidentemente Todo esto Fue esencial Para comprender Las actitudes Y las reacciones Que se irán A la construcción De un nuevo Imaginario Que se vaya A identificar En su propia Base Con un pensamiento Descolonizado Difícil Sería Comprender La fundación De un imaginario Artístico En el Caribe Sin una validación Cultural De lo que La imagen Y el Caribe Significaban Para un nuevo Observador Un observador Otro Local Aunque haya Estudiado En países Europeos O en escuelas Fundadas En nuestros Propios Territorios Lo que implicaba Para ese nuevo Observador La construcción De un sistema De valores Que dialogara Y discrepara Con lo ajeno Para integrarlo A lo propio Y reconociera En lo propio Lo que al parecer Era ajeno Porque había Tanto Que ya era nuestro Y que sin embargo Se nos hacía parecer Como distante Y diferente Y diferente Por lo tanto Mirar desde adentro Y sin prejuicios Para hacer aflorar La riqueza Devaluada De una cultura Emergente Pero inserta Ya en los circuitos Visuales De una modernidad Profundamente Contradictoria Como se ha dicho A partir A partir De las imposiciones E influencias Venidas de afuera Era doblemente Complejo Porque casi Todo Había llegado De otro lugar Por lo tanto ¿De qué estamos Hablando? ¿Cuál es el conflicto? Cuando Prácticamente La base Cultural De nuestras Identidades Caribeñas Insulares Es la cultura De la impostación Todo fue traído De algún lugar Los pueblos Latinoamericanos Continentales Pudieron recurrir A una fuente Originaria Que se llamaba Viallada Que se llamaba Con distintas Denominaciones Y que constituía Como la fuente De referencia A una identidad Por gestarse Desde su propia Originalidad Eso no estaba En las islas Del Caribe Por lo tanto El proceso Presentaba Una doble Complejidad Era Cómo hacer Nacer Lo propio A partir De lo ajeno Porque repito En la cultura De la importación No solo Los individuos Llegaron De otros lugares También Todo lo que Los acompañaba En cuanto A referencias De visualidad Por lo tanto El proceso Era complejo Porque casi Todo había Llegado De otro lugar En una región Identificada Con la predominante Condición Inmigrante De sus pobladores Venidos de aquí De allá En momentos Y condiciones Bien diferentes El imaginario Caribeño Tenía que nutrirse De lo que el Caribe Podía ofrecer Como autoctonía Y cultura De resistencia Términos altamente Complejos En el universo Antropológico Del Caribe ¿Cuál es la autoctonía Caribeña? Esto en términos Antropológicos Es sumamente complejo En el campo De sus definiciones Una cultura De resistencia Desde la perspectiva De nosotros mismos El imaginario Caribe No podía escapar A una reflexión Culturológica De inversiones Y reinversiones Adoro La palabra Reinvertir Es decir Tomar Para hacer con eso Otra cosa Ese proceso De inversiones Y reinvenciones De nosotros mismos Tuvo mucho que ver Con estas nociones De un proceso Que era Sin duda De descubrimiento A decir verdad De autodescubrimiento Se trató De un punto de giro Que considero Ya En esencia De colonial Como expresión Por lo tanto No es solo contemporánea Esta decolonialidad Es procesual Y proyectiva Como decía al principio Y por lo tanto La vamos observando En esta genealogía Como proceso Como expresión En el pensamiento visual Los creadores Comenzaron a transformar La letanía De las tendencias Artísticas europeas De finales del siglo XIX Se hicieron portadores De una toma De posición Y un cambio De visualidad Ante los modelos De referencias Llegados desde el viejo Continente La dirección De estas nuevas revueltas Se orientó Por aquí Y por allá En el camino Del reencuentro Con las realidades Latinoamericanas Y caribeñas Y como se indicó En el manifiesto De la antropofagia Realizado como sabemos En Brasil En 1928 Esa revolución Se expresó En el nacimiento De una nueva lógica Así lo dice El manifiesto Antropofagia El proceso Tenía lugar Desde dentro Primer cambio En la lógica Impuesta Por la colonialidad Con la sensible Lucidez De los que Orientaban los caminos Hacia otros Modos de expresión De la imaginación Creadora Ese espíritu De época Transitó Con diversas Intensidades Y profundidades Por los países Del continente Y por las islas Incluso Por los que Eran países Pero no tenían Banderas nacionales Y tuvieron Cultura nacional Antes de Constituciones Republicanas Nuestros países Tienen esa cualidad Fueron Culturas nacionales Antes de ser Repúblicas O territorios Independientes Caso particular E importante Puerto Rico mismo Lo más trascendente Fue el modo En que las escuelas De las vanguardias Nacidas en Europa No fueron objeto De un nuevo mimetismo Sino que se reinterpretaron Se mezclaron Con los referentes Inéditos Que aportaban Nuestros pueblos Se aportaron Recursos novedosos No solo por los Modos de hacer Sino por la manera En que el arte Se proyectaba A una nueva Dimensión pública Por supuesto Ejemplo supremo El muralismo mexicano El proceso De devorar De metabolizar Diferentemente Se hizo Continental Reapareció Una base Comunicativa Del conflicto Histórico Intaurado por Próspero Si sigo El discurso De la tempestad De Chextia Comentado Y revaluado Por George Lamming Y Roberto Fernández Retamar Un conflicto Que se había iniciado Desde el requerimiento De India ¿Verdad? A quien se dirigía Colón Con la lectura De ese texto En una lengua Desconocida Para los habitantes E incluso Para él mismo En realidad Colón Los ignoraba Totalmente Lo que le interesaba Era la justificación Jurídica De la apropiación Del territorio El lenguaje visual De Próspero Había sido El referente De artificidad Y el atributo Legitimador De la propia Noción De arte Lo que quedaba Fuera De ese canon No era arte De tal manera Que construir Una historia Del arte Para países Como los nuestros En particular Para los del Caribe Me ha significado Revaluar Los patrones De artisticidad De un arte Devaluado Por el canon Occidental Impuesto por Próspero Para hacerlo Entrar A un universo De reflexión Que ya En sí mismo Por cambiar El epistemio Original Impuesto Por la colonia Es en sí mismo Base de un pensamiento De colonial Por lo que se trataba De un conflicto No solo De la lengua Del conquistador Sino de sus lenguajes Que es lo que quiero resaltar Es decir El conflicto No fue solo De la lengua Fue de los lenguajes Los lenguajes impuestos ¿Verdad? En todas las esferas De la cultura Y del arte Impuestos como modelo Pero enseñados Por las academias Y ya aprendidos En los procesos De formación artística En Europa Por muchos creadores Que estuvieron allá De Latinoamérica Y el Caribe O por muchos De europeos Que vinieron a enseñar acá De modo que Relativizar ese lenguaje Como paradigma Estético Como código De dignificación De lo artístico Entaurado Por el sistema De la colonialidad Con su historia De significados Ya adquiridos Fue un espacio De libertad Para los creadores Caribeños Para la expresión De lo propio Para subvertir La norma Y para generar Ya un modelo De giro De colonial Desde un nuevo uso Del lenguaje Parafraseando A George Lamy Con ese lenguaje visual Fue también Que Próspero Logró El ascenso Al trono Pues Cito a Lamy La colonización Es sencillamente Una tradición De hábitos Que se convierten En la forma Normal De ver Fin de la cita Entonces Lo que se imponía Para producir Un pensamiento Visual De colonial Era Cambiar Esa Normal Forma De ver Que era una imposición Del sistema De la colonialidad Es decir La aceptada La instituida Y saberlo Saberla usar No solo para negarla Sino Irónicamente Apropiarse De ella Y hacer el acto Canibalesco Y antropofágico De metabolizarla Para producir Un nuevo Resultado Quizás Todo lo mencionado Hasta aquí Explica ¿Por qué Huifredo Lam Consideró Que toda su obra Y Rosito Era un acto De descolonización Allí no hay nada Que visualmente Tenga mayores evidencias De una postura Política De una postura Incluso crítica Ante las circunstancias ¿Dónde está ¿Dónde está el aporte De Huifredo Lam Que él mismo Y todos los que después Lo hemos estudiado Comprendemos Y entendemos Que es un acto De descolonización Evidentemente En la reivindicación De una cultura Está ahí la clave Una cultura De la subalternidad Una apuesta En valor De apropiaciones De signos culturales Integrados De alguna manera A esa síntesis Que era también Un legado De las vanguardias Internacionales Con las que convivió Otra vez Los artistas Y en este caso Particular Huifredo Lam Cuando expuso Esta obra En el MoMA De Nueva York Esta obra Fue producida En el año 43 Jamás se ha visto En Cuba Inmediatamente Fue comprada Por el MoMA De Nueva York Y allí se encuentra En colección Permanente En exposición Permanente Nunca ha salido De allí Fue hecha En papel Craft De envolver Porque entonces Lam No tenía El dinero Necesario Para comprar La tela Con la cual Montar esta obra Y la pintó Así Sobre papel Craft Que adquirió En una ferretería Que estaba En los bajos De su casa Esta obra Es hoy Un ejemplo De una de las técnicas De aplicación Museográfica Y de conservaduría Museográfica Más importante Porque fue Desplazada A la tela Fue reentelada Por el MoMA De Nueva York Considerando Que es una obra Maestra De la producción Artística De esos años Entonces La prensa De la época Cuando esta obra Se expuso Y fue adquirida Por el MoMA Empezó a decir Estos son Artistas Hechiceros De Cuba Estos son Figuras Diabólicas Por el modo En que El universo Se les mostraba Extraño Desconocido En realidad Reivindicativo Ante las estrategias Del poder Y de los sectores Que imponía El gusto Dominante Desde esa otra Visualidad Se cuestionó A las reglas Se expresó Con irreverencia Transgresora En su proyección Crítica Una estética Liberadora Liberadora Con un espíritu Creador Y abierto A la observación A la apropiación De otros referentes Y prácticas Artísticas En fin La obra Se hizo emancipatoria Ante los ojos De próspero Al practicar Un giro De colonial En el uso De sus medios Y de sus recursos Se había producido Un cambio De la lógica Del pensamiento Impuesto En el universo Visual De la tradición De próspero Con los desvasajes Propios De nuestra diversidad De pueblos Se inició Una trayectoria Que no termina Y puede definirse Como una nueva estética Proveniente De un otro sistema De valores En la geografía Cultural De las islas Y el continente Esencial Como aporte A la visualidad Contemporánea Para las tareas De pensar Latinoamérica Y el Caribe En el siglo XXI En su relativa Autonomía Este arsenal Imágenes Enguicia Críticamente El poder Y las jerarquías Hegemónicas Marín Condé Escritora De la isla De Guadalupe Retomando La idea Del canibalismo Como un elemento Clave En estas posturas Del giro De colonial En el universo De lo visual Consideraba Estas obras Irreverentes Obras Obras Que devoraron Y crearon A la vez Que desmontaron Signos Que fusionaron Técnicas Y procedimientos Artísticos Diversos Ese mundo Fue una provocación Y evidentemente Le parece a la autora Una provocación Dice ella De extrema Contemporaneidad Fin de la cita Entonces El Caribe Y sus imaginarios Artísticos Se encuentran Inceptos En un asunto Estético Esencial Para el pensamiento Visual El problema De la representación Que actuaba Como mediadora Para el desmontaje De la cuestión A lo largo Y complejo En el largo Y complejo Trayecto De estas imágenes Viajeras Que originalmente Fueron creadas Por otros Y que llegarían A concluir Sin embargo Las versiones De nosotros Ese cambio Ha sido ampliamente Revelador Legitimador Expresión De una zona De pertenencia Para superar Las dependencias De una imagen Construida O evaluada Desde la alteridad Vulgarse Simplemente Que es una forma Canibalesca De actuar En el giro De colonial El asunto Pero además Creyéndoselo Muy en serio Estos son Por supuesto Es un artista Rastafari De De Belice Y por supuesto Aquí hay una Respetabilidad Total A lo que se está Representando Solo Que todos Los códigos Se han cambiado Evidentemente Ese doble carácter Que presenta La obra Pues no basta Alcanzar El cambio De una visualidad Sin las capacidades Críticas Para identificarla Nombrarla Comprenderla Y no siempre Este arte Ha tenido la crítica Que merece Porque obviamente Nuestros sistemas Epistemológicos De análisis No siempre van A la dimensión Y al ritmo En que se mueve La creación artística Esto es necesario Para nosotros Como una comprensión De ciertas Zonas de debilidad De nuestro Pensamiento Creador En términos Por supuesto Científicos Y críticos Ese imaginario Artístico Del Caribe Es ajeno A toda fijación Arquetípica Ningún artista Posee su patrimonio Todos De un modo u otro Fundan Y refundan Con carácter Procesual Esa existencia Cultural De la región Su riqueza Estética Mayor Radica En una capacidad Mutante Que en simultaneidad Distingue Ciertas invariantes Que más que Estilísticas O formales Sugieren Nuevos modos De ver E interpretar En los que Intervienen La definición De las cualidades Dinámicas Del propio Subjeto Caribeño Y su entorno El espectador Que completa La obra Y las resignifica El pensamiento De colonizador En las imágenes En los imaginarios Artísticos Del Caribe Se inscribió En un clima Intelectual Fue parte De procesos Perceptivos Y comunicativos Que en la región Estuvieron asociados A la formación De un pensamiento Social Reivindicativo Del que nace El propio nombre Caribe Caribe es un término De reivindicación Caribe no fue Un término Al uso A lo largo De todo El siglo XIX Ni aún En la primera mitad Del siglo XX En algunas ocasiones Fue utilizado En los años 40 Por los Estados Unidos Para nombrar De algún modo Sus proyectos De expansión Y fue retomado Críticamente Por la intelectualidad Y fue reposicionado En un giro De colonial Impresionante Para llamarnos Como aquellos Que por alguna vez Le dieron miedo A los colonizadores Aquellos pueblos Caníbales A los que También llamaron Caribe Por lo tanto Es un acto También De reivindicación Histórica En ese sentido En las artes Visuales Se expresó Sobre todo A través De los lenguajes De los atributos De significación De los recursos Simbólicos En la reinversión Simbólica De esos recursos Para integrar La imagen A un proyecto Cultural De mayor Envergadura En lo histórico Y en lo social Todas estas imágenes Y ese imaginario Caribeño Instalado En la dinámica De lo visual Y también Lo audiovisual Ha colocado A los artistas Ante posibilidades Creativas Que se aproximan Cada vez más A el valor Performático A lo simbólico Expresivo Como personalidad Del sujeto A una ritualidad De los saberes Ancestrales Y lo festivo Popular Sobre todo En relación Con la música En relación Con el universo Del carnaval El universo De lo gestual El hip hop Por ejemplo Porque obviamente Muchos de estos artistas Están construyendo Sus nociones De pensamiento De colonial Desde el espacio Crítico De las diásporas Un fenómeno Sumamente importante Para el Caribe Contemporáneo Que revela Un espectro De potencialidades También creativas Al introducir Relatos Reales Reatos Ficcionales Que dimensionan Pues Que el Caribe No es una geografía Física Esto es un autor De Surinam El Caribe No es una geografía Física Sino se supera En su dimensión Crítica Y artística La escala Cartográfica Irradiando Como ya he dicho Hacia sus diásporas Pero también A otros espacios Que como islas El caso de Surinam Son islas continentales Todas las cuyanas Todas las cuyanas Por lo tanto Ese imaginario Artístico Se enriquece Enormemente Reflexiona Sobre la identidad De formas diferentes Legitima También Una estética De los conflictos A escala global Y Una estética Ambiental Que resulta De mucha importancia Por acentuar Las capacidades Metafóricas De todos los lenguajes Artísticos La obra Tiene la posibilidad De intervenir Y generar acciones Que se enriquecen En una dinámica Más abierta De relaciones Con el espectador ¿Qué pasó? Algo se fue ahí Se reacciona Se rendizó Automáticamente Se rendizó Sí 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 ¿Qué pasó? Sí Se hubiera actualizado Solita Y se Se ha abriado Esta es la USB Voy a terminar Ni siquiera cumplí Con la obra prometida Bueno Empezamos un poquito Después de las dos Sí Entonces Ahora alguien Por favor Está en la USB Sí ¿Qué pasó? No Sí No ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Esta es el nuevo serie? ¿El nuevo serie? ¿Imaginarios? Imaginarios, sí, el PowerPoint ¿Están muy cansados? No, no Entonces ahora vamos buscando como por allá por el 60 y tanto ¿Esta cosa? Ponte acá ¿Dónde vamos como por acá? Ahí la niña Bueno, la niña muñeca La copita La copita Gracias Entonces Pues evidentemente hay toda la intencionalidad también de reflexión humanística que indaga sobre las alternativas de la figura tanto femenina como masculina en sus circunstancias Lo que no reduce a un estrecho marco de referencias identitarias en lo nacional y cultural Sino que insinúa otros caminos que cuestionan zonas mucho más amplias de la existencia humana Desde la historia, desde la memoria, se postulan estas nuevas fabulaciones De muy diversas De muy diversas índoles son los retos y las oportunidades que enfrentan las artes plásticas del Caribe en la cartografía estética de un mundo global Pues dependen en mucho de una geopolítica que todavía se enuncia en términos de polaridades y contrastes de centros y periferias de norte y sur Incertos como estamos en ese mapa cultural planetario del que no podemos escapar Ese universo visual es cada vez más amplio, más complejo En la medida en que las nuevas tecnologías, las industrias culturales, la de la comunicación, la publicidad, el turismo Ensanchan los campos de las artes plásticas a otras dimensiones de lo social y cultural, lo urbano y lo público Lo permanente y lo efímero Las extensiones de esos procesos son también múltiples Pues en ellas habitan mensajes, tanto mediáticos, de mercado Y todo ello en condiciones de crisis económicas y financieras en nuestras islas Que hacen más difícil la labor institucional y las funciones de los estados Para la eficaz aplicación de sus visiones públicas en las diferentes escalas de lo local, lo nacional y lo internacional En las poéticas artísticas del último cuarto de siglo Se distinguen relatos visuales con paradigmas de artisticidad Signados por la libertad lectiva en los medios artísticos Lo que divilita las fronteras entre lo artístico y lo extraartístico Para acercar más el arte a la vida A ciertas prácticas culturales Que identifican esta convivencia en simultaneidad de los tiempos de la historia Y enaltecen el compromiso crítico de los creadores Y su responsabilidad con los hechos artísticos Desde una perspectiva social y cultural El arte se sirve de todos los medios De todos los recursos Para indagar sobre valores Y cuestionar y superar los problemas estilísticos Esta es una obra particularmente interesante en este sentido Es una obra sobre el código negro Es una obra sobre el código negro Es tan desconocido dentro del pensamiento francés Estas figuras que están en pizarrones como si fuera una escuela Se van configurando paulatinamente a partir del texto del código negro Se va construyendo ese sujeto que estuvo marcado sin duda alguna Por todo el periodo de la esclavitud Y que es prácticamente un texto ignorado, desconocido Dentro de la tradición francesa Las artes plásticas en el Caribe fueron receptivas a esas múltiples influencias Las metabolizaron en nuevos discursos Desde lo natural diferente, lo social diferente y lo sobrenatural diferente En difíciles condiciones, los creadores A partir de su propio origen social O por identificarse con un origen que no era el suyo Realizaron la amalgama que conforma esa acción intelectual y artística monumental De construir desde el lenguaje del arte Un universo cultural complejo Que enredaba en la madeja lo interétnico y lo intercultural El proceso se ha revelado lleno de intensidades, búsquedas, aciertos y desaciertos Una especie de marginalidad multilateral De raza, de género, de clase, de tipo medioambiental En el contexto de territorios con historias coloniales latentes Ha sido un factor clave para proyectarse a escala universal Y sigue siendo un permanente desafío Vale destacar la apropiación de recursos procedentes del universo popular Como este, la figura de Martín Hecha según las tradiciones de la escultura popular Hecha en barro y en tierra Una figura de un héroe de su dimensión Es decir, en sí mismo traer el hombre a la tierra Y es en sí mismo humanizar a estas figuras Que han sido apostolarias en el pensamiento caribeño Los problemas del sujeto social o individual Han pasado a ocupar un lugar de primer orden Diríase que la plástica recupera para sí Una profunda reflexión de carácter humanista Sobre todo en esta relación de interconexión del hombre con la naturaleza Que indala sobre múltiples alternativas Desde la historia, desde la memoria En los cuales el artista postula Todas estas nuevas fabulaciones Con una reflexión crítica, profunda Ante sus circunstancias Como está referida a la migración ilegal cubana Hacia los Estados Unidos El cocodrilo que es Cuba Viajando por esos mares Y toda esta figura de la mujer Con todos los atributos de la tentación Característicos, ¿verdad? Del personaje de la mulata Construido desde las fases identitarias visuales En el siglo XIX por los españoles Entonces para el Caribe Todo esto es un momento trascendente Otra forma de personalidad cultural caribeña Entra a los dominios de las artes plásticas El arte se pesa también en el activismo público En la expresión corporal En la gestualidad En los rituales De las diversas formas de religiosidad popular Que han entrado directamente a este proceso de creación A la manera además de toda una ironía crítica En torno al tema colonial Este es un artista haitiano Que vive en Alemania Y utiliza, como ustedes ven, las porcelanas Y las tradiciones del té y el café En estos países Y se mete ahí adentro Donde evidentemente se le desconoce Y que él está en la base de estos objetos Si va a tomar café No piense solo que el café se hizo Y salió de la nada Salió de aquí Salió de una esclavitud contradictoria Y esos planos de contradicción Como ustedes ven, se expresan No solamente en el contraste blanco-negro De estas obras Sino además en el estar allí Donde lo han ignorado a través del tiempo Meterse en la plaza de café Que a través de siglos Se ha estado utilizando Como un recurso característico Además con la porcelana propia europea Hay por tanto toda una ironía Un sentido crítico Una manera de hacer entrar Como he dicho Nuevos significados Entender el lugar De nuestras proyecciones artísticas Traspasar los tiempos de la historia Como esta obra De Armando Mariño En la cual El momento en el cual Ese esclavo cimarron Atraviesa Las señoritas de Aviñón En el museo del MoMA Donde se encuentra Cierca, muy cerca De la jungla de Wilfredo Lam Se han traspasado los tiempos De la historia Se ha violentado La norma Se ha transgredido El sentido de lo impuesto Y por tanto Ese hombre ha entrado Al espacio prohibido Al espacio que no le pertenece No le corresponde Estar en un museo Y allí ahora ha llegado Con su colongo Y con sus atributos característicos Esta manera De entender los tiempos De sobrepasarlos Es la comprensión De un territorio artístico De liberación Como decía De las ataduras coloniales El momento de un pensamiento Descolonizador Que se cuestiona No solo lo que pasó Sino lo que está pasando En estos momentos En fin Se trata de poner O intentar Poner en orden Todos los roles invertidos Y volver a recituar Los imaginarios artísticos Originarios En los cuales se encuentran Todas esas mezclas E interferencias Históricas De nuestras culturas Dentro del espacio De un sentido crítico Miren ustedes Esta es la Virgen Por excelencia ¿Verdad? La Virgen de la Altagracia La patrona De República Dominicana Y el artista Allí Ha dividido la imagen Y donde está el niño De la Altagracia Donde está el niño De la Virgen En estos momentos Metido En una cajita De limpiar zapatos De las que Niños y niños Y niños En América Latina Y el Caribe Llevan cuatro centavos A su casa cada día Quizás para poder comer Entonces Nos damos cuenta De que algo Ha ocurrido De que evidentemente Como he dicho Se han transfigurado Las lógicas Se ha producido Y se ha generado Esa transfiguración Del sentido Ya en un pensamiento Artístico Contemporáneo Que intenta No solamente intenta Y creo que lo logra Poner en crisis Estos valores aceptados De todo ese mundo exótico Al que se asocian También las islas Islas de mar Islas de sol Islas de arena Y que por momentos Ignoran Las zonas de violencia De conflicto En el que también Las islas viven En fin Este drama De la realidad Actual En el cual Annalie Davis En el cual Annalie Davis Por ejemplo Presenta El mar Caribe Como un gran golfo Un gran campo De golf Todas las entradas De ese campo De golf Donde iría a dar Esta pelotica Son las islas Entendidas como Los huecos Para el juego El territorio Para el juego Y evidentemente Si son ustedes Observadores De este mapa Particularmente Hecho Por esta artista De barbados Falta Haití Allí En el territorio Que está entre Puerto Rico Y Cuba Falta Haití Y es que Haití No forma parte De este juego De los grandes turistas De élite En el área Del Caribe Haití No es hoy El territorio Beneficiado Por los golfistas Que vienen a jugar golf A nuestras islas Como si fueran Territorios de nadie Y además Creyéndose Que así puede ser Entonces Todo este proceso Que estoy describiendo Intenta Poner en orden Como he dicho Los roles invertidos Las islas dolorosas Del mar Como las denominó José Martí En nuestra América El Caribe archipiélico Nombrado Prefacio de América Por Eduardo Grisán En el discurso Antillano Está también Produciendo Un giro Tecolonial En su creación Artística Para repensar La colonialidad Del poder El ser Y el saber En tiempos De una globalización Que nos incluye Que nos incumbe Lo cual es Un nuevo reto Y quizás Para ser objeto De atención En un próximo Encuentro Muchísimas gracias Bien Queda a ustedes Ahora Comentarios Preguntas Adelante Tenemos todavía Media hora Los que tengan que ir Se no tengan pena Bueno Me surge la duda Sobre ¿Qué pasa Cuando la pieza Artística Que pertenece A las artes Visuales Necesita De un título Para Para entender El concepto Entonces ¿De qué manera Juega El lenguaje Y si De la misma manera Enfrenta El problema Que enfrenta En su cotidianidad Y en las otras artes En donde Las Digamos Palabras Son Esenciales ¿Qué pasa Con los títulos De las obras? Vamos a escuchar Varias preguntas Y si acaso Después Las estoy respondiendo Gracias Otro comentario Pregunta Bueno Primero Sobre El asunto De los lenguajes La colonialidad Atraviesa Transversalmente Las subjetividades De los sujetos Caribeños Y creo que Puede Tratar de comprenderse A través Del estudio De los lenguajes Que yo llamo A veces De los lenguajes Estéticos También Digamos Hay Otros Soportes Materiales A través De los cuales Podemos acceder A esas subjetividades Como son Las imágenes La poesía Y yo digo La música También Entonces Pregunto Sobre ¿Qué noción Sobre las nociones Del lenguaje De las cuales Podemos acudir Para llevarlo Más allá Del lenguaje De las palabras Llevar el lenguaje De las imágenes De los sonidos Tenemos como Manifestaciones Estéticas De esas subjetividades Atravesadas Por el colonialismo Muy bien ¿Alguien más Sobre este punto? Sobre los lenguajes Sus características La relación Con el aspecto Literario Eso es lo que no A mí lo que me interesa Bastante Al menos En la obra De Bradford Es la oralidad Y cómo está En lo escrito Entonces Me interesa ver Porque encuentro Muchos textos Que hablan De literatura Orales O sea Pero que tienen Así como El binomio Muy puesto Escrito Hablado Y me gustaría Ver si en el Caribe Se trata Más bien Como de Hibridación Y crealización En donde No Estamos tratando Solo con El binario Sino que Se está Hablando Ya de De los dos Trabajando Al mismo tiempo Entonces Eso es lo que A mí me interesa En cuanto a lenguaje Voy a comenzar Por su pregunta Porque me permite Remitirme un poco Algo que comencé Diciendo Y es la Dimensión genealógica Que estos problemas Tienen Es decir Si entendemos El lenguaje Como algo Ajeno A los procesos Contextuales En los que surge Y se desarrolla Obviamente Estamos Desconociendo Una parte Fundamental De su genealogía Y que tiene que ver Con el origen Que determina Su condición De lenguaje Es decir ¿Qué determina La condición De lenguaje? ¿Quién lo determina? Por ejemplo Si partimos De esos fundamentos De la colonialidad Diríamos Que ninguno De esos lenguajes Provenientes De las culturas Subalternas Eran entendidos Como lenguajes Si no Más bien Como formas De existencia De una cultura De subalternidad Ante la cual La cultura dominante Se tomaba el derecho De establecer Patrones De valor El patrón de valor Es un patrón estético Cuando tú dices Lenguajes estéticos Tú estás poniendo En condicionamiento De valor La noción del lenguaje ¿Por qué? Porque el condicionamiento Estético No está en lo artístico Si no está En las capacidades De valor Con los que se juzgan Los lenguajes En contextos específicos Por esa razón Esos lenguajes Varían de significación De acuerdo Con los contextos Este tema Por ejemplo Bueno Es un tema De los clásicos ¿Verdad? Eso está Remito a un texto Que según todos Ustedes han leído La guerra de las imágenes De Buzinski Es un clásico De la manera En la cual El lenguaje Formó parte De los territorios De la existencia Dominante Del poder colonial Para el caso Particularmente Del teatro Por ejemplo Cuando él se refiere A todo el universo De el teatro De la catequización Por ejemplo Que impone La colonización ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en ese momento? Se apropian De un lenguaje Que ya existía En las poblaciones indígenas Que era conocido Que tenía un valor En el plano cultural Y estético Para ellos Y que es lo que Introducen Desde esas mismas Configuraciones O figuraciones Se podían Extender Y poner en valor Otros elementos Propios De la catequización Es decir Hay una hibridación Como usted decía Muy bien Cosa que por supuesto Ortiz llamará Transculturación Y otros Llamarán de otra manera Pero ese proceso Es fundamental Entonces En este rompimiento De la lógica Originaria De los lenguajes Hay Desde mi punto de vista Una clave Muy significativa Para la comprensión De nuestras configuraciones Históricas Y culturales Es un lenguaje De códigos Son códigos Y de ahí La enorme importancia Como usted decía De los títulos ¿Qué es el título? El título En una obra visual Es un paratexto Funciona Como Con un paralelismo A la imagen Y por eso Puede generar Todo tipo de tropo En el sentido Poético Es decir Puede generar La contradicción Un título Puede generar La contradicción Con la imagen Puede ratificar El sentido De la imagen Es decir El título Es un portador De mensajes Y en esa condición Portadora de mensajes No es independiente De la obra Forma parte De ella Forma parte De ella Una obra En el plano Artístico Es todo Incluso Hasta el lugar Donde se pone Por eso insistí Cuando me refería A Wifredo Lam Está en colección Permanente En exposición No es lo mismo Estar en el MoMA En los almacenes Que estar En exposición Permanente Ahorita Cuando mencionaba A las muchachas De Aviñón Decía Está muy cerca De la obra De Lam No es lo mismo Tener al lado A un Diego Rivera Y al otro lado A un Picasso En una sala La sociedad En la que fue elaborada Pudo haberlo concebido ¿Por qué? Porque se están enfrentando Sistemas codificados Diferentes Ese es el gran conflicto Del arte ¿Cómo alcanzar La universalidad? Y ahora me pregunto Y les preguntaría a ustedes ¿Qué es la universalidad En el arte? ¿Cómo Desde los lenguajes Se alcanza Y se adquieren Esos niveles De universalidad Capaces Por ejemplo De decir Para cualquiera Hoy Alejo Carpentier Es un escritor Universal ¿Por qué? Es uno de los escritores Más contextuales De América Latina Y por ejemplo A lo mejor Usted está leyendo El reino de este mundo Y se cree que está entendiendo Lo que está allí Está entendiendo Solo una parte Porque es Un lenguaje Codificado Y hay Tantos planos En el universo De la recepción Y del ejercicio Crítico En el análisis Estético De los valores Que una obra aporta Que es Creo yo Su riqueza universal ¿Cuál es la universalidad De la obra? La capacidad De interceptar Códigos de interpretación Múltiple Y de existir En una temporalidad Que supera su tiempo ¿Por qué? Porque se le van Cada vez Gestando Y proporcionando Nuevos sistemas De valores Nuevos valores Estéticos Sobre esa opinión Me gustaría Escuchar Y escucharlos ¿Cómo lo ven? Creo que Respondí todo Bueno Si lo estético Sí Sí También El título Sí Es un lenguaje Pero es Para lenguaje Es un paratexto Que funciona Con una complementariedad Crítica A la obra No necesariamente Para transmitirnos Un mensaje Sino para cuestionarlo Y ahí es donde está Lo importante Es decir La capacidad Del propio título Para ser ya gestora De un giro En los modelos De interpretación En la lógica Del sistema Visual Que se está Empleando Entonces Se pueden surgir También Interpretaciones Contradictorias ¿No? De las obras Absolutamente Incluso Incluso No solamente Más allá De los De los sistemas De penetración Que se van haciendo A la obra ¿No? Digamos El desmontaje Crítico O la deconstrucción Crítica Del sistema Que estás utilizando La obra Lo primero Que tiene que gestar Es un impacto En el espectador Es lo primero Estoy refiriéndose De todo A los universos visual Que como dije Tiene su base De relación comunicativa En la pregnancia Hace así Un pack Es lo primero Ya después Tú te entras No es una obra Que se desenvuelve Sobre todo Estas que estamos viendo Que no son obras Audiovisuales Sino obras Que se resuelven Por instalación Por sistemas Bidimensionales Etcétera No son obras Que se mueven En la temporalidad Sino que generalmente Buscan Una relación Comunicativa El arte Es comunicación Suelo decir Que como en pareja O en No en pareja Como en el amor El arte Es cosa de dos Es cosa de dos Yo no hago nada Con tener una obra En mi casa Para disfrutarla Ya la está disfrutando Alguien yo misma Pero evidentemente Yo soy su realizadora Entonces Esa búsqueda del otro Es un camino Fundamental En la relación comunicativa Porque el arte Porque el arte Es un campo De comunicación Bueno eso es lógico ¿Verdad? Yurie Lothman Hace mucho rato El arte Es comunicación Y por lo tanto Es un fenómeno Mínimo De dos Mínimo De dos Y aquí hay una particularidad En el mundo de lo visual Que no tiene Por ejemplo El mundo literario Uno comparte Con el mundo literario Muy raramente Una obra Usted la lee En voz alta Y para tres o cuatro Usted la lee Para usted Mientras que usted Disfruta De una obra Artística En un espacio social Usted asiste A una galería Usted asiste A un museo Es decir Hay un proceso De socialización Que hace Mucho más intenso El modo En que estos lenguajes Adquieren Carácter Estético O poético O metafórico Todo el lenguaje Visual Es un lenguaje Codificado Al arte No le interesa Ya Hace mucho rato Representar La realidad Toda la gran búsqueda Del arte moderno Sobre todo Me refiero Al tiempo De la modernidad El nacimiento Y lo que siguieron Estuvo basado En cómo captar La realidad Cómo representarla De ahí nace La perspectiva De ahí nacen Las necesidades De adaptar El ojo A la posibilidad De limitar Ese espacio Y representarlo Hoy día Eso no son Intereses del arte Por lo tanto Como la realidad No es el interés Fundamental del arte Y ya está claro Para el arte Hoy Que la realidad No se representa Que la realidad Se crea El arte Crea la realidad Y en ese proceso Y en ese proceso De creación Al crear La realidad Al construirla La manera En que la construye Es fundamental Por eso decía Lo artístico Y lo estratégico Lo aceptado Y lo inaceptado Romper Esos esquemas Es romper Un esquema De la modernidad Pero recuerden Como les decía El propio Cuando se está rompiendo El esquema De la modernidad Se está rompiendo Su base Acompañante Que fue La colonialidad Se están Interviniendo Los lenguajes Y en esos procesos De intervención El artista Desarrolla Una capacidad Creativa Extraordinaria Y el tropo Poético Hace así Y sube al máximo Y se convierte En una clave Fundamental Es decir La dimensión Poética De la obra Que no quiero decir Con poética Para nada Es que bonita Ni que fea ¿Verdad? Ya eso No son valores Que nos apreciamos así Estoy diciendo Su capacidad De construir La realidad Desde un imaginario Personal Creador Liberado De las lógicas Tradicionales De los procesos De creación Cuando un artista Por ejemplo Como Bárbara Prisó Se atreve A traer A una bienal De arte Se atreve A traer A una bienal De arte Una pieza Como esta ¿Verdad? Esa es la obra La obra No tiene título El sin título Es un título Pónganlo usted Piense usted Es una alternancia Como ustedes ven De objetos De civilización Como los llamaría Fran Castelli Estos no son objetos Creados por la artista La artista Los trajo De Haití Y los puso Y los puso En la bienal De La Habana Y son Esas carretas Tiradas Por personas Que son muy frecuentes En las calles De Haití Porque la gente Así Tiene un medio De sobrevivir Que es cargando Algo Que hay que llevar Para algún lugar Mudando gente En fin Es un Es un instrumento De vida No de trabajo Porque no sé Si esta condición De supervivencia Es lo que debemos Llamar Trabajo Es un modo De sobrevivir Como ustedes ven Esas piezas Están alternas Con las cajitas De limpiar zapatos Que usan los niños Ven Este Uno Otro Y del lado Allá hay otro Y después Otra carreta Quiere decir Esto es Una alternancia Una alternancia Lo que comienza así Sigue así No hay salida Es decir Es un círculo En el cual Se van transmitiendo Estos modos De supervivencia Dentro del espacio De la más Aguda Marginalidad social Y son los modos De existencia De muchas 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 Personas En estos territorios Sin embargo Como he dicho El objeto no ha sido creado Donde está El valor Estético De esta obra En los valores Que intenta generar En el espectador De Por lo menos De reflexión Ante esto Y quizás No sea evidente El giro de colonial En la obra misma El giro de colonial Se está intentando Provocar en el espectador Mire usted esto Y piense Piense Si esto puede Seguir siendo así Por lo tanto Las obras Son provocadoras De ese sentido De giro de colonial Que no siempre Es una propuesta Del artista Es también Una intención En el plano De la comunicación De hacerte Partícipe De una reflexión Que obviamente Puede tener Características Importantes En nuestro pensamiento De colonizador Contemporáneo ¿Usted quería decir algo? Ah, me pareció ¿Yo? ¿Sí? Sí, bueno Ya lo respondió Ahorita Pero a mí Me está costando Ver como Como dentro De la variedad De todas Estas propuestas Artísticas Sentiendo que Todas intervienen En la realidad ¿No? Pero algunas Lo hacen Con un performance En la calle ¿No? Otras lo hacen En un museo En el extranjero ¿No? Incluso en galerías De arte O festivales De arte No sé Importantes ¿No? Dentro de De los centros De la globalización O sea Se me hace Muy contrastante ¿No? La figura De De este artista Martinico En el Quiel De 24 Rastarado Ah, sí Ella es de Guadalupe Es una mujer De Guadalupe Perdón Me escribió un nombre En la voz Sí Es una mujer Joel Perlín Y fue Una obra Hecha a raíz Del terremoto Del sitio En esta En esta performance Estuvo 24 horas De pie En la plaza Central Y se me hace Muy contrastante Con esta obra De De los cinco Pizarrones Que está En una galería Pues aparentemente Muy bonita ¿No? En Martimica O Bueno Es que no No sé Sí Creo que es en Francia La exposición Sí No Ya me pasé Entonces O sea Entiendo que usted Los está integrando Todos Dentro de un De una propuesta De un giro No sé si Decir Programa Yo quisiera pensar El programa De colonial Pero me cuesta mucho Trabajo integrarlos No es que no No los está viendo Por lo menos Como yo los pienso Esto no responde El programa Esto está marcado Fuertemente Por un Por un pensamiento Y una subjetividad Individual Lo que está Atravesando Esa subjetividad Creadora Son los imaginarios Colectivos Es decir Hay un imaginario Artístico Que sí está Atravesando De algún modo Y desde cada cual A su perspectiva Y posibilidad Esos lenguajes Pero no responde A un programa Un programa Es otra cosa Un programa Es un intento De sistematización De un pensamiento De un orden O de un desorden En este caso No es la situación Estos son creadores Que se están Desenvolviendo De manera individual A veces En acciones Colectivas En las cuales Sí hay una decisión Más programática Pero no es el caso De los ejemplos Que estoy poniendo Eso sería otro tema Es decir Cómo se deciden Las estructuras De programación En cuanto a temas En cuanto a criterios De reflexión En algún país O en algún grupo Este es un artista De la diáspora Un artista Que vive en Francia Y es un artista Blanco, rubio De ojos azules Por lo tanto No hay ni siquiera Un factor Vamos a decir De identidad Racial o étnica Con el tema Por lo tanto Hay una intencionalidad ¿Dónde creo Que está la base De ese giro De colonial Que se expresa Como modo De modo transversal En los imaginarios Artísticos Del tarif Contemporáneo En actitudes Y reacciones Que se expresan Dentro de la diversidad Con rasgos Personales Con un lenguaje Personal Y un lenguaje Que es tributario Sobre todo Del rompimiento De la lógica Del canon Contradicional Que ya evidentemente Es un resultado Del propio arte Contemporáneo Y como Hay una voluntad Creadora En este caso Que no se expresa De manera programática Para nada Al menos Yo sería incapaz De encontrar Programas En lo que estoy mostrando Estoy mostrando La manera En que ese imaginario Artístico Se expresa Con libertades Creadoras Dentro de una Gran universidad Por palabra Que he usado En más de una ocasión Y casi todo el tiempo Y que sin embargo Lo que considero Interesante Es como El giro de colonial Se da Desde el lenguaje Mismo Es decir Desde las formas Expresivas Y artísticas Que se están Utilizando Y es ahí Justamente Donde encuentro La clave Para mí Más interesante Que los integra Todos Todos De una manera U otra Están utilizando Por ejemplo Lo que usted está viendo aquí Debería ser un grabado Pero no lo es Es la matriz De un grabado Cuando se dice La palabra matriz La palabra matriz Está relacionada A lo femenino Es decir Al universo De la matriz Procreadora De la mujer Y esta artista Solo utiliza la matriz Nunca imprime Y por lo tanto Está intentando Desde el lenguaje Y el discurso femenino Una relación Con el material Con la materia Que se vuelve El material artístico Se vuelve materia Se vuelve lenguaje El mismo Como el título Se explicaba ahorita A la pregunta ¿Verdad? Este es otro artista Que igualmente Trabaja Solamente A partir de Del uso De las matrices Es cubano Aquí Esto es una isla De bagazo De caña Hecha totalmente De bagazo De caña Si usted ve Esta isla Esto que vemos aquí Es la isla de Vieques Y son marcas Y son marcas De botas Dejadas en la isla En las arenas De Vieques Retratadas Por los artistas Alfora y Calzadilla Y que dicen Esas imágenes No más bombas En Vieques No más Es decir Es la La marca De la bota La portadora De un mensaje De reivindicación Este es un arte Hecho a partir De la suciedad Donde el artista Con agua Limpia las superficies Es decir Es lo inverso Es dejar Lo sucio Como expresión De un valor Y convertir Esa suciedad Esa mugre Urbana En un posible Material Artístico Y de realización Plástica Y reinvertir El sentido De Esa palabra Reinversión Ese sentido De la reinversión Esto es un grabado Cubano Del siglo XIX En el cual El artista Contemporáneo Bueno Además se llama El fin del bloqueo De Estados Unidos A Cuba ¿Qué va a pasar El día que se caiga El bloqueo? Bueno pues Llegará Miki Mao A La Habana Entrarán Como ustedes ven Personajes De todo el mundo De Disney Caminando por La Habana Es decir Es toda una ironía A un hecho Que no ha ocurrido Que se revela Como una fantasía Pero Que el artista Ironiza De una manera tremenda Y está basado En Miales ¿Verdad? Está basado en Miales Es una obra De Federico Miales Entonces Como ustedes ven Todas Abocan Por una Práctica Estética Artística Diferente Hay poéticas Artísticas Diferentes Ahí está su riqueza Y su diversidad Y no me atrevería Para nada Hablar de un programa Descolonizador No se hace muy malas palabras Creo Creo Ni siquiera son proyectos Muy independientes Son proyectos Que no se tocan Incluso en su propia relación Claro que los hay Y se podría hablar Nada más De proyectos artísticos Contemporarios Con hilo Descolonizador Pero No es exactamente Lo que he traído Ahora aquí ¿Alguna otra pregunta O comentario? Me encantaría Escucharte Allá De Brasil ¿Qué está estudiando Brasil? O algún comentario Si le sirve algo Esto Si puede ser de utilidad Claro Mi proyecto Si Me funciona mucho Porque Glauber Digamos En el cinema novo Es Justamente Es Transgresor A nivel cinematográfico En la temporalidad Que yo trabajo Que todos los años Se han visitado Entonces Digamos Ligado además A toda la visión Del tropicalismo Exacto Y al manifiesto Antropofágico Si Están grabando Las figuras de Oltichica Y Tropicalia En fin Es un momento riquísimo Del arte brasileño Claro Donde como Ustedes habrán podido También apreciar En muchas de estas obras El cuerpo Paso a ocupar Un elemento fundamental El cuerpo Como soporte De sentido En todas estas Estas obras Y cuando no se alude A él directamente Se alude simbólicamente Esto es una obra De un artista cubano Que fue enviado A los Estados Unidos Siendo pequeño Y como ustedes ven Son estas camisitas voladoras Son 36 camisitas Que equivalen A sus 36 años Fecha en que volvió Por primera vez A Cuba Después de haber Salido Desde muy pequeño Y es un viaje Como ustedes ven Donde la isla Se les representa Como una figura La manera en que Una lo ve En los aviones En cuanto a los mapas ¿Verdad? Se aprecia Además Las islas Tienen una peculiaridad Cuando Como usted puede apreciar A veces Dos costas Se pueden En el centro De la imagen Del avión Usted ve Dos partes De la isla Dos costas Usted las ve Marcadas en blanco Por la fuerza De las olas Entonces Es esta visión De la isla blanca Que es una visión Aérea De la isla Cuando las olas Chocan Y marcan Sus delimitaciones Territoriales ¿Sí? Yo tengo Una pregunta Sí, claro Sobre la reflexión Que planteó De la universalidad Del arte Ajá Y no recuerdo Las palabras Ni los conceptos Con los que usted Lo planteó Pero Era como a partir De la capacidad De ser configurado De intervenir De ser intervenido Me pregunto ¿Cómo sucede Eso con el performance? ¿En qué sentido? O sea ¿Por su condición efímera? Efímera y ¿Cómo decir? O sea Mucho más contextual Que Que lo contextual Que son Las demás piezas ¿No? ¿Cree usted? O sea Es preguntar ¿Cree que el performance Es más contextual Que Digo Porque tienes La experiencia teatral Bueno A mí también Me echó a volar La cabeza Porque El teatro Justo Las imágenes Que transmite También las puede Transmitir A partir del lenguaje Entonces Jugamos Con esas dos cosas Lo que tú decías De A lo mejor El libro Lo leo En personal Pero el teatro Si se ve En comodidad Al mismo tiempo El performance También Cumple con eso Y aunque no tenga Texto A veces El performance Pero a veces Si tiene Algunas frases Enunciadas Creo que El valor De cada imagen Se potencia Mucho Pero bueno No lo sé No sé Pero no creo Que el performance Tiene sus formas De lenguaje Particular Que son también Formas de lenguaje Que ha sido adoptado Por el arte contemporáneo Y es que estamos En un universo De la transdisciplinariedad Ya hoy día Hablarnos así De manifestaciones Artísticas Específicas Como en detrimento Una de otra Pues resulta Altamente complejo Y hasta contradictorio Creo que hoy Estamos hablando De un universo Contemporáneo Y esa transdisciplinariedad Es parte de un giro Es parte de un giro Es decir Cómo se configura En el universo Transdisciplinario Las posibilidades De expresión De giros Estéticos De coloniales Artísticos Es importantísimo Porque está En la propia Conciencia Del creador El rompimiento De las fronteras Que establecidas Entre las artes Que es un concepto De la modernidad Y todo lo que nos signifique Penetrar De constructivamente A lo que la modernidad Impuso Como código Visual De representación Artística Implica erosionar Las bases De la colonialidad En la que se le está Por favor Eso sí me gustaría Que de alguna manera Pudieran Tomarlo en cuenta Y procesarlo Actuar Actuar En detrimento De lo que fueron Las bases De una De un cánon Moderno Occidental Implica Estar Elocionando Las bases De la colonialidad Sobre la cual Se le está Esas se las Dejo De tener Hasta una Próxima ocasión Gracias ¿Algún otro comentario? Sí Para terminar Me interesa un poco Este contraste Que hay O sea Entre Esta mentalidad Insular Que es Como muy La veo Como muy Individual Pero siempre está Al lado De lo colectivo Es un Mira Una isla Es una Unicidad Es decir No hay nada más Uniguco Se puede decir Hay una unicidad La isla Es una ¿Verdad? Tanto es así Que uno de los Grandes conflictos Entre República Dominicana Y Haití Desde que Se creó La constitución Haitiana Es que la Constitución Haitiana Dice La isla Es una Invisible Y está Compartida Entonces ¿Qué quiere decir? Es como una amenaza Permanente Piensan los Dominicanos ¿Verdad? A través de la Historia Y es que hay Una unicidad Eso la permite Aunque ninguna De las islas Del Caribe Es isla Todas Todas Son archipiélagos Todas No hay ninguna Isla En el Caribe Usted dice República Dominicana Eso no es una Bueno, en primer lugar Es una parte De una isla Pero además Es un archipiélago Cuba es un archipiélago Todos son archipiélagos Sin embargo Esa noción De tantos náufragos A través de la historia Y por lo tanto Tienen ese valor También Es el espacio De salvación Son por su propia Índole Espacios De exilio Espacios De aislamiento Piénsese Por ejemplo Creo que Ninguna lengua Como el francés Lo expresa Tan claramente Cuando se dice La exila Es decir Exil Quiere decir Fuera de la isla Eso viene De cuando Las personas Eran desterradas De París Que se considera Lille de France La isla De Francia Y por tanto Estar exil De estar fuera Desterrado Fuera de la isla La isla De Francia Que era París Es decir A través del tiempo Se han construido Estas versiones De la adentro Y el afuera Y No es casual Y creo que Esto está En los imaginarios Genésicos De Latinoamérica Y el Caribe El hecho de que Los primeros espacios De contacto Donde se construyeron Las primeras visiones De ese Nuevo mundo Fueron islas Esto es fundamental Es fundamental Y Por supuesto Todo esto está asociado A un imaginario Europeo enorme Que está vinculado No solo a los diarios Y las crónicas Sino a textos claves Como utopía Que es utopía Que es la utopía De Tomás Moro Es un territorio Era una península Y Utopo Que era su Su colonizador Decidió separarla Del continente Para así Hacerle una isla Y que quería decir Hacer de utopía Una isla Hacer de ella Un territorio De sumicidad Utopía era única Por el sistema Que allí se construyó Desde el publicidad social Etcétera Etcétera ¿No? Entonces ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante Que Utopía Dejara de ser Parte De una isla Península Península Que es una palabra Bellísima Península Eso es bellísimo O la manera También ¿Verdad? En que se suele decir En francés No O sea Una presquilla ¿Qué es? ¿Qué es una península? Una presquilla Casi una isla Eso es bellísimo Y entonces ¿Qué hace Utopo? Bueno, pues cortemos aquí La península Para que esto pueda vivir En su propia unicidad Por esa razón El fenómeno De interconexión Entre las islas Es tan complejo ¿Por qué? Porque en el fondo Son territorios de unicidad Y si a eso se suman Los conflictos lingüísticos Los conflictos sociales Atravesados por el tiempo En el Caribe Donde usted va De una isla a otra Y necesita una visa Para ir de Martinica A Dominica Y después otra vez Otra visa Para ir de Dominica A Guadalupe Y otra visa Para ir de Martinica A Aruba Porque aquí estamos En territorio holandés Aquí en francés Dominica En inglés En territorio inglés Entonces Los fraccionamientos Por eso Repito El discurso antillano De Guizán Es una verdadera joya Una verdadera joya En el sentido De hacernos comprender Esos antillanismos Tan complejos Que también Están marcados Por la historia ¿Alguna presita? Bueno Ojalá Que el Caribe Quede en ustedes Y sea una motivación más Para sus investigaciones Y estudios Si lo he logrado Muchísimas gracias En carlos En carlos En ciencias Muchas gracias Aplausos